Las pequeñas confusiones, ahí está Vamos, vamos, vamos Ay, me está dando por detrás este No, o sea, no, 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 o sea, no, no me está dando No me está dando por detrás, detrás O sea, sí me está dando, pero... Me está dando por detrás con el pescado Ay, no sabía que eran de ese bando No, yo no le tiro a eso Quedatelo a todos y bienvenidos aquí en los juegos de Koki a Castle Crashers Estamos aquí con mi primo Que vas a jugar con nosotros Hola, muy buenas a todos Soy Vico Rico Ahí está el Vico Rico Y pues vamos a empezar a jugar con Castle Crashers En donde nos quedamos justamente Pero con otros personajes que nos quedamos justo ahorita Yo el blanco y el rojo y pues vamos a empezar Sí, el mejor, el mejor el blanco El mejor el rojo La suya, la suya Y a darle, a darle A darle duro A ver, vámonos para acá, para acá, para acá Caminando, caminando Y no, esperen ahí, no Y vamos para todo esto, ya lo cruzamos Estamos aquí mismo Y aquí vamos a empezar a ver ¿Qué pasa con lo que sigue? ¿Qué pasa con lo que sigue? Llegamos y ahí está el rey Ahí, no sé, curanse ¿Qué está pasando? Si ven que esto va un poquito lento Pues bueno, es normal Porque estamos jugando los dos Y pues bueno No, no creo que vaya lento Pero por si llega a notarse algo así Pues ya saben que no ¿Se me zagueó? Ah, no, 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 no Gatos Ocitos No seas gacho, habla más fuerte No seas vato Dale, dale Mira mi pececito Oye, yo quiero un pez de esos En mi partida yo tenía un pez de esos Sí, pero ahorita no Vamos a lanzar unas flechitas para acá ¿Qué poder tenías tú? Yo tengo el poder de rayo A ver El poder del perro, más bien Dale, dale, dale Yo quiero ver Ahí le damos a estos vatos Y moneditas a todo Vamos, vamos, vamos Le cae a ese Se se escapó Ahí está Está valedillo Y nada Ahí está Bueno, ahí está Agarra la moneda y vámonos Yo tengo un pececito y tú no Pero yo tengo un arco Y tú también A ver, por aquí no hay nada Vamos a ver Continuamos, continuamos Sigámosle Dale la caña, dale la caña Le voy a bajar un poquito a esto Al volumen de esto Porque voy Ahí me están dando Dale la caña, dale la caña Flechas, 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 flechas Lanzar, lanzar Ahí está Ah, cierto Yo ya había desbloqueado La habilidad secundaria de magia De este vato Y es esta Una bomba Una bombita Ah, y subiste de nivel Soy nivel 6, creo Me parece, ¿no? Nivel 5 Sí, sí, sí No, nivel 6 No, nivel 5 Habíamos cruzado con el gato Neta, neta Voy a tirar la magia Oh, ¿viste cómo lo cargué? No Bueno, ahorita a ver si se puede ver Bueno, cuando veas el video Se va a ver que lo cargué Te vienes a esta parte Vamos, vamos No, lo tiene ese vato Pegado Mira, mira competencias Acabas de ver Acabas de ver que Hostia Ah, es un jefe O sea, está con él el animalito Porque es un jefe Ya viste su vida abajo, ¿no? Sí, 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 ya Pues hay que matarlo ¿Cuál es? De todos No sé Todos son iguales Vamos a intentar darle a todos Bomba Es el del tornado Sí, sí, sí Pero yo creo que es obvio, ¿no? Hace el de la bandera Que tiene atrás la bandera Ya ha subido de nivel ¿Quién ha subido de nivel? Ah, ¿tú? Yo, nivel 6 Espérate, estoy dándole a la nada Ahí está Ahí está, ahí está Es que sus ayudantes lo ayudan mucho Son ayudantes Espérate, me estoy confundiendo Oh, no Ayudantes lo ayudan mucho Ahí está Yo te ayudo con los ayudantes Yo te ayudo con los ayudantes Toma, toma No ¿Por qué atacan con peces? No, no, no ¿Qué atacan con peces? Sí, no has visto No, mate Son peces ¿Qué pensabas que era? Yo pensé que era Ahí está, ahí está Los tenemos, los tenemos Vamos Ay, estoy confundiéndolo con Quería ir corriendo hacia él Lo estoy confundiéndolo con el Naruto Es que hace poco estábamos jugando Naruto Y pues bueno Las pequeñas confusiones Ahí está Vamos, vamos, vamos Ay, me está dando por detrás este No, o sea, no, no, no O sea, no, no me está dando No me está dando por detrás, detrás O sea, sí me está dando, pero Me está dando por detrás con el pescado Ay, no sabía que eras de ese bando No, yo no le tiro a eso Ahí está, ahí está, ahí está No sabías que le ibas ahí Cállese, cállese Estoy a punto de morir No, no, todavía, todavía aguanto Vamos, vamos ¿Cuánto va la espera? Ahí está Ahí está ¿Y estos ayudantes son los hijos de su maíz? Sí, ya sé De hecho, son los que me están haciendo Ay, no, su chivo ese sí me hizo daño El chivo ataca Sí Es que yo me confundo porque como ellos son blancos Como ellos son blancos y yo soy blanco También me confundo Ya no entiendo Oye, en vez de flechas te aventan pescados ¿Sí notaste eso? No Ni siquiera sabía que eran pescados Mico, curate, curate, curate A nada Ahí está Vi tu muerte pasar frente a mis ojos Ay, chuma, chuma Por favor, soy vico rico Ahí está, ahí está Ay, su chivo ese me pegó ¿Neta qué pega? Yo no me estoy fijando Tú nomás estás pegando a esos vatos ¿Por qué te estoy cubriendo? Estás cubriendo, estás robando toda la experiencia También, también, un poquito No ¿Ves? Se aventan pescados Chuma, chuma Tomen a todos Ay, no Espérate que estoy tomando yo también Vamos, vamos, vamos Ay, como dirás Bueno, los pescadazos Dale caña, dale caña Ahí está, ahí está Ahí está Cuidado con el chivo, cuido con el chivo Oh, no Curate, curate, curate Te estás quedando sin me da Ya sé, ya sé Te cubro, te cubro Ahí está Me curé, me curé, me curé Ya Cambiamos al arco Oh, se aventó Espérate, es que aventan jamejamejas pequeños Como blanquitos Ah, yo pensé que era ese el chivo No O sea, se ataca el chivo, pero te haga diferente Mira, ahí espero que no me ataque el chivo A ver, quiero ver, quiero ver Te estoy viendo, te estoy viendo No, no, no Ya lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé aquí Ay, me dio El chivo es mío, ¿no? No, ni más, el chivo es mío Tú agarraste el caballito, ¿qué te pasa? Caballito No, no, no No, no, no Ahí está, ahí está Ahí le está dando el equivocado Yo quería darle al jefe porque Si lo atrapamos a atrapar Oh, lo descabecé, ¿viste? Estaba dando al jefe porque Está, lo descabecé otra vez Sí Mira, ahí está, ahí acá está Ya otra descabezada Muy bien Dale, dale, dale Me la, me la verás en los mandados ¿A quién, el jefe? Eh, también O sea, ¿qué? Hijo de tu madre Me persigue No No, no Acabas de ver Me acabo de alzar Ah, ¿ya alzan los enemigos? Sí Ah, qué pro Ahí está, ahí está Ahí está Oye, este Estos eran los que estaban encima del gato, ¿no? Sí No, no, no El que estaba encima del gato era como el capitán Bueno, sí, pero se parece, se parece, se parece Es como unos secuazos Ah, y también cuando ven la escena de la princesa en donde la beso Cuando somos dos nos peleamos por ver quién la besa Sí Ahí está Claro, yo me dejé ganar ya que está bien fea La, te dejaste ganar, o sea, ni siquiera sabían que habías perdido Sí, es mío Yeah Yo tengo a la voz, sí Ves, yo tengo al chivito ¿Y qué? ¿Tu chivito ataca o qué? Sí, ataca Y entonces yo solo sé que vayas más rápido en el agua Y no estamos en el agua Claro que sí, estamos en la lluvia Pero no ¡Estás en el agua! No cuenta ¡Hostia! Ah, qué saco de mal A ver, quiero ver que tu cabrita o chivito haga algo A ver, a ver Es que estas cosas te atacan, te dañan en cuanto las tocas Recuerda curarte si te hacen problemas Ni modo que me cure sin que estén problemas Puede ser, por error tuyo, ¿verdad? Sí ¡Uah, bomba! Se hace rico rico, ¿cómo me confundo? ¡Bomba! Ahí está ¡Oh! Los incineros superlos del Sase Gris A mí me falta otro chizo Ay, sí, pero es porque tú lo enfocaste en otras cosas Sí A ver, me voy a curar, listo Es que no hubo de otra, no hubo de otra, chavos Vamos, vamos, vamos Ande, ande Lo atrapé No, no lo atrapé ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! Me estoy tratando de cubrir, pero es que no veo nada ¡Cúbrate! Digo, ¡cúbrate! Ahí está No manches, Vico, ¿cuántas te queda? Dos Teníamos cinco, todo Tenía, te queda una No seas... ¿Meta? Sí ¡Ay, no! Yo usé Yo usé una sin querer No lo cambié al arco Y parece que usé otra poción ¡Oh, demonios! Me quedan dos A ver, vamos a matar a este gato Lo voy a intentar lanzar un hechizo Ahí está, ahí está Ahí está, ahorita es como... Los tenemos, los tenemos No, pero bueno Es que me confundo ¡Ah, ahí está, lo maté! Ahí está, lo maté Ahí está, lo maté Ahí está, ese lo maté ¿Yo qué te pasa? Yo maté al otro ¿Qué te pasa? Yo maté al otro Nada, nada Yo maté al otro La suya Que diga en los comentarios ¿Quién mató al otro? Al primero Está bien, pues Van a ver que yo ¡Ah, mira, un doble! ¡Uh! Achis, yo ya caí Bueno, al principio era un doble ¿O no? Ahí está, dinerito Y una pieza de pollo Para comer Vámonos Vámonos Bueno, Mimo Yo también tengo una mascotita Y es un dragoncito Y yo tengo un chivo Pero es blanco Como yo ¡Ay, fui! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Ostras! No, no, vamos, vamos, vamos Con, con, con lo que puedas Así, así, así Si se puede, se puede Espera, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Vete cubriendo, vete cubriendo Si te vas cubriendo, sí se puede ¡Ah, excelente! Como espartanos Esto Es Es Esparta ¡Lo logramos! ¡Dale, dale, doctora! Ahí está, bueno, espera Que se está cajeteando en sus Ahí está ¿Te acuerdas del nivel de cajeteo? Sí, 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 sí Ese nivel estaba bien cajeteado Está bien cagado ese nivel Literal Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¡Otro de estos! ¡No, por favor! ¡No! Pero ya no aparece como vara de jefe Creo que ya Después de la primera Se hace más fácil ¿Qué sé yo? Pero igual espero que no se... ¡Ey, viste! ¡Mi chivo atacó! ¡Ah, chivo! ¡Ah, chivo! ¡Ah, chivo! ¡El chivo tiene el poder! ¡Ah, no atacó nada! Ni que... Ni que atacó nada No, pues es chivo No es perro ¡Ahí, dale! Ahí está No es un lobo de Minecraft ¡Ahí está! Es un perro Y no hables de Minecraft en mi canal ¡Ah! 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 Que no, que o sea Que Minecraft y me gusta Pero, pero no O sea, no Ahorita estamos en Castle Crashers ¡Dale, dale! ¡No! Estamos en Naruto Pues ahorita Casi lo confundo Y quería ir Quería ir con Chakra cargado hacia él ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Está a punto de morir! ¡La moneda! ¡Uh! ¿Viste? ¡Mi cabra atacó! ¡No! ¡Es una cabra loca! ¡No lo vi! Pues no importa Porque yo vi que atacó O sea, que estoy tan loco como una cabra ¡Estás más loco que una cabra! ¡Cállese, cállese! ¡Ay, ese no! ¡Para acá! ¡Vamos, vamos! ¿Esto para arriba no hay nada? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Se ve tan pro como escalan ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿Y los animales, güey? ¡No sé! Es normal El tío es un dragón Pero el mío es una cabra ¡Ja, ja, ja! ¡Las princesas! ¡La güera es la que quiero besar! ¿Qué es eso? ¿Ese es el mero malo? ¡Malo, malo! ¡Mira! Creo que vamos a rescatar a la güera esta vez ¡Ah! ¡Esa es mía! ¡Lo siento, pero no! ¡Si la llegamos a besar! ¡Esa es mía! ¡No, no me dejaré ganar! ¡Esa! ¡Oh, mira! ¡Atrás! ¡Los pesotes es globo! ¡Ah, ya! De los del capítulo anterior Bueno Esto lo estarán viendo No sé cuándo Yo creo que hasta dentro de... ¡Uh! Porque Hoy, hoy grabé dos capítulos De Castle Crashers Porque no sabía que íbamos a jugar Pero bueno, pues vamos Aprovechando que estábamos aquí Pues vamos a grabar juntos A ver ¡Oh, por Dios! ¡Sangre! ¡Y eso es un muerto! ¡Se parece a mí, pero muerto! ¡Ja, ja, ja! A ver No, vivo ¿Qué es eso? Ah, como slimes de... Como jellies o limos de... No sé Limos negros Ajá ¿Se parecen a los estos de Terraria? De cuando llegas a una zona muy subterránea Ah, los slime madres Las mamás slime, exacto Las mamás babosa O los bebés babosa que son... Bueno, sí No, más bien los bebés babosa Pero es que creo que se hacen más chiquitos Cada vez que los golpean, ¿no? Ahí está No, no, no Solo una vez Solo la mamá madre No, no, no estos Ah, no me eché en Terraria No A ver Ah, no, no vi Ah, toma Mira ¿Quieres magia de verdad? ¡Oh, oh! ¡Me agarró! No manches, voy por ti Ya, ya, ya Oye, Vico, estás fregadísimo ¡Rayo! ¡No alcanzó el rayo! ¡No! Vico, estás fregadísimo de la vida Nada, ¿qué? Yo soy un sobreviviente No, 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 no Sobreviviente mis polainas Sobreviviente yo Yo nunca he muerto La última vez fuiste tú el que murió ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Claro que no, tú muriste primero Después yo murí ¡Ay, pero fueron por segundos! Nos mató a los dos ¡Ay, claro que no! ¡Claro que sí! Fueron por... Es más, ni segundos Podría decir que milésimas Mira, si sean más chiquitos Cuando los vas matando Yo no me doy cuenta ¡Ay, no! ¡No me doy cuenta! ¡Qué es! Ahí está ¡Es el rescato! Ahí está ¡Quieres que haga magia! ¡Quieres que haga verdadera magia! A ver Haz algo mejor que invocar flechas Bueno, sí, está muy chido ¡Sí, está muy chido! ¡Yo te ayudo! ¡Ay, no puedo ayudarte! Creo que solo te puedes librar Tú solo ¡Yo! Ahí está ¡Flochitas! ¡Vamos, vamos, vamos! Este personaje blanco No me gustó tanto por sus magias Pero igual están padres Están útiles Pero no, no contaría como magia Más bien, cuenta como refuerzo ¡Woo! Eh, pues el rojo me encantó Mi elemento favorito es el rayo Y pues mi color favorito es el rojo ¿Cómo la ven? Está bien Mi color favorito es el blanco Y pues ya, sí Quedamos ¡Ay! Tenemos un chivo blanco ¡Ay! Otros de esos limos ¡Ay, na, na! ¡Vamos, vamos! ¡Bum! A ver ¡Woo! ¡No se dejen golpear! ¡Oh! Es nivel 7 Por fin ya me estaba tardando Nivel 7 desde ¡Ya sé! Por eso me dijo que me estaba tardando Es que yo soy canijo ¡Yo soy bicarrico, por favor! ¡Las cuyas! ¡Yo soy bicarrico! ¡Ahí está, ahí está! ¡Los tengo, los tengo, los tengo! ¡Woo! ¡Fu, fu, fu! ¡Ande, ande, ande! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Por poquito! ¡Vamos! ¡Pégale con todos! ¡Como si tuvieras! ¿Qué es así? ¿Te está diciendo a ti mismo o a tu mascota? ¡Cabrito, pégale como si tuvieras! A la mascota A la mascota Claro, pero tu mascota no pega Es arrojado Pero puedes hacer estar más rápido en el agua ¡Pfff! Hasta el agua ¡Ja, ja, ja! Pero fue en el episodio exterior Pero tú no estabas ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¡A la max! ¡Ah, mamá! ¡No les afecta el rayo! ¡Le di directamente! ¡Ya se me cae que le di directamente! ¡Oh! Entonces ¡Qué mala suerte! ¿Sabes qué? Si les afecta a Beko Estás muriendo, por cierto ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No te cures! ¡No te cures! Ahorita que avances de nivel ¡Ya sé, ya sé! ¡Se te cura la vida! ¡Ya sé, ya sé! Así que Solo sobrevive ¿Y qué fue la pierna? ¡Pues! ¡Está cerquita, está cerquita! ¡Ehm! ¿A quién lo dice? El perro mayor Yo tengo un cabrito A ver ¡Ay, no! ¡Dos arcos! A ver, aquí, eso ¡No! ¡Ah, se hace más chiquito solo! Bueno, vamos ¡Vámonos! Muchos castles muertos ¿Qué es eso? ¿Una mamá slime? ¿Mamá limo? ¿Murciélagos? ¿Mamá murciélaga? ¡No, están! ¡Oh! ¡Hola, mamá murciélaga! ¡Ah, mamá! ¿Qué? No, ¿sabes qué? ¡Sí, cúrate! Bueno, ahorita Si te ves en muchos problemas ¡Sí, cúrate! A ver No, no alcanzan las flechas ¡Ya, se está cagando! ¡Literal! Este nivel está cagado ¿Literal? Ahí está, ahí está ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! Mientras me persigue yo lo distraigo ¡Tú dale, tú dale! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Está volando! ¡Cállate, corre, corre! ¡Con flechitas! ¡Uh! Ok, no, no le di ¡Ahí está, le di! ¡Oye! ¡Ah, pregados! ¡Ay, esa mamá le está cagando! ¡Ahí está! ¡Vico! ¡Vale! ¡Pégale mientras me persigue! ¡Eso hago, mira! ¡Ah! Yo lanzo flechitas de mientras ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ay, se me cagó la magia! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre! ¡Va a cagar, va a cagar! ¡Ah, no, no, no! ¡Digo, hay que decirlo de una manera más! ¡Ah, te dio la cajetilla! ¡De cigarros! ¡Hay que decirlo de una manera más culta! ¡Mmm! ¡Defecarnos! ¡Defecarnos suena muy culto! ¡Rico, por qué te curaste! ¡Estabas a punto de avanzar el nivel! ¡No! ¡Ya estaba muriendo! ¡Bueno, está bien! ¡Pero totalmente! ¡Me cae aquí! ¡Ya estaba muriendo! ¡No, no, no! ¡Ustedes lo vieron! ¡Ustedes lo vieron! ¡Yo no lo vi! ¡Bueno, lo veré cuando lo edite! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, murcielaguitos! ¡Cuidado que estos se atrapan! ¡Bueno, si se queman el marco y se te atrapan! ¡Cuidado con las cajetillas de canela! ¡De cigarros! ¡No, de cigarros! ¡Porque cajetillas! ¡Bueno, de cigarros no! ¡Porque sería como mala influencia! ¡No, me atacan! ¡Ah! ¡Ahí está ya! ¡Dale! ¡No! ¡Estaba a punto de hacer! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, quiero tener todo el arco porque me curé! ¡Oh! ¡A ver! ¡Corazón no lanzaba nada! ¡Ah! ¡Ay, casi le doy! ¡Ah, que aquí no cargó Chaka! ¡Otra vez! ¡No, me va a dar una cajetilla! ¡A ver, ahí está! ¿Cómo le puedo decir? ¡Defecar no! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Es que... ¡Procesar! ¡Está procesando! ¡Ja, ja! ¡Procesando cajetillas! ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, mami también me dio! ¡No! ¡Estoy a punto de morir! ¡Cúrate, cúrate! ¡Bueno, no! ¡No, no, no! ¡Todavía lo aguanto, todavía lo aguanto! ¡Ahí está, nivel 8! ¡Uh! ¡Puedes hacer la nueva combinación! Bueno, yo ya la había descubierto en mi otro personaje, pero bueno. Es a X y Y. ¿Lo salzas para arriba? ¡Oh, pues mismo que para abajo, güey! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡La regué, la regué! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡X y Y, X y Y! Bueno, pero no puedes alzar a esta mamá. ¡No manches! Ni que fuera... ¡No! ¡Chuck Norris! ¡Cuidado! ¡No, pero es que me refiero a cuál es X y Y! Bueno, o sea, débil y fuerte. Es que él está jugando en teclado. Yo estoy jugando con mando. Sí, sí. A ver, a ver. ¡No! ¡Pégale, pégale! ¡Baby, baby, baby! ¡Baby, baby! ¡No, baby! ¡Uf! ¡Pues tú me apunto! ¡Baby! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Está pillando, está pillando! ¡Dónde estoy, dónde estoy yo! ¡Cabrito, dale! Espérate que... No, sí me voy a curar. ¡Oh, no! ¡Ah, me llamo! ¡Me va a caer en la cajetilla! ¡No! ¡Ay, ay! Cuidado que como que te envenena esa cajetilla. Hay un personaje... El verde, el verde te envenena. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Juégatela, juégatela! ¡Me la juego, me la juego! Pero cuidado con los golpes, eso sí. O sea, sí, juégatela, pero con cuidado. ¡No, no, no, no! Me la estoy jugando demasiado. ¡Miko! ¡Está a punto de morir! ¡Juégatela, juégatela, ay, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Digo, ay, güey! ¡Digo, ay, güey! ¡No! ¡Está a punto, está a punto! ¡Estamos a punto de morir! Bueno, yo mínimo. Espérate. ¡No es todavía! ¡Ahí está, me cure! ¡Yo no! ¡Yo tengo que sobrevivir todavía! ¡Sobrevivir lo cajetié! ¡Completito! ¡Literal! ¡Literal! A ver, bota, bota y no es pelota. ¡Eso hizo nada! ¡Una! ¡Ya! ¡Es mío! ¡No es mío! ¡No es mío! Pero, pues, cámbialo por el cabrito. ¿Cómo lo cambia? Solo pasa por ahí. Creo. ¿No? A ver, oprime X o algo así. Sí, mira, ya dejé al cabrito, ya no me persigue. ¡Mira, ahí llegó el rey! Muy tarde, pero llegó. ¿Qué? ¡Le estoy oprimiendo todo! Bueno, entonces te fregas, vámonos. ¡Hijo de su nene! ¿Es por acá? Sí, es por allá. ¡Hijo de su cabrón, no es! ¡Un Oscar! A ver, vamos a ver cómo... ¡Oh, se me ve! ¡Soy bien, bro! ¡Soy mi cómico! ¿Quién mató más? ¿Quién mató más? ¡Ah, mate más que tú! ¡Ay, por uno! ¿Pero mate más que tú? ¡El otro! ¡Quién ganó más oro! ¡Oh, garré más oro! ¡Quién ha ganado más experiencia! A ver, vamos a ver. ¡Ostras! ¡Ay, sí te... ¡Eperate! ¡Ay, sí te... ¡A ver, no me protejo viendo! ¡A ver! ¡Eso, vamos para acá! ¡Woo! ¡Listo! ¡Está, está, está, sí! A ver, ya, 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 ahora sí. Tengo cuatro para mejorar. Vamos a mejorar la fuerza, el escudo y la agilidad en... Y la fuerza. El poder de la fuerza. Espera. Así. No. ¡Ah, sí! Eso. Ahora dale tú. Yo voy a aumentar la magia. Dos de magia. Segundo poder ahí, ahí. Con tres de magia. Y... Con tres de magia. Esto lo aumenta. Listo. En uno que ya. Dale, pues. A darle duro. Y, pues, dice nueva magia para ti. Pero, ¿adivina qué? ¿Qué? Que aquí vamos a acabar el gameplay. ¡Ahhh! No, 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 no. Voy a probar una nueva cosita que yo no sé. Es un nuevo modo de juego. ¿Cómo te sirve que está el... Eh, Bicorrico aquí? Yo no sé cómo jugarlo. Pero bueno, aquí vamos a acabar de mientras. Este... No el episodio, sino la molada de Castle Crashers. Y voy a hacer un corte justo aquí. ¡Adiós! Voy a cortar todavía porque en el corte todavía... ¡La tuya que no me da de! Bueno, pero... A ver, salir del juego. O sea, ya corté tu... Ya, tú. Ahí ya llevo el comentario y ya lo corté, güey. Y seguimos aquí en Castle Crashers. Y, pues, vamos ahora a una combate arena entre él y yo. Nada más para arreglar cuentas. Yo voy a elegir a mi personaje de los cuernitos. Y él va a seguir con su personaje chafa. ¡El mejor de todos! Bueno, probablemente lo use para alguno de mi gameplay. ¡Nadie, man! Bueno, vamos a pelearnos en una arena. Recuerda las reglas. Si aparece un caballo, no lo podemos usar. No lo podemos usar. Recuerda, no lo podemos usar. Porque está muy OP. O sea, muy overpower para los ignorantes. No, no es cierto. Digo... Y, pues, bueno. Ese es su poder secundario. Está medio chafón, pero... ¡Ay, no se aguanta, se aguanta! Esto es poder, muchacho. Tiene que aprender, tiene que aprender. Poco a poco le va a costar aprender, pero bueno. Al chavo, al chavo le... Aprende lento, aprende lento al chavo. Mira a quién habla, por Dios. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, carajo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, qué pro, qué puntería! ¡Oh! ¡Otro! ¡Ay, vamos! ¡Directito en la boca! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Yo tengo el trueno de Zeus en mis manos y tienes una bolsa de basura. El trueno, yo. Tú fuego, mate. Mira, yo... No, que en mis manos. O sea, literalmente tengo el trueno de Zeus. Y tú literalmente tienes una bolsa de basura. ¡Ah, no! Es un costal. O no sé qué sea. Es un palo enredado. Es un palo enredado en una cosa negra. Como en una sabana negra. ¡Ay! ¡Ay, sí me dio! ¡Ay, bueno, pero sí también! ¡Estoy dame en toda tu cara! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Estoy dejando! ¡Oh, te estás dejando! Todos lo estamos sabiendo, todos lo saben. ¡Estás volando a unas polainas, unas polainas! ¡Ay, Dios! Espera, que esa cosa está difícil. ¡No! Y salto. Es que este tipo, si me llega a agarrar con su rayito, me hace la vida imposible porque no me suelta y me hace mucho daño, pero mucho daño. Así que no puedo dejar de me agarrar con su rayito porque si llega a pasar eso, pues ya fregué. ¡Uh! ¡Ah, por eso te digo! Mírale tu super salto. Yo también. Mira, este es un super salto. Y super salto. Los descubrimos hace poco. Descubrimos mis polainas. Yo lo descubrí. Ah, bueno, lo descubriste. ¡Sigue! ¡Oh! ¡Se fue churro! ¡Nada de churro, nada de churro, nada de churro, nada de churro! ¡Uh! ¡Oh, jeje! ¡Gané! ¡Gané, churro, por favor! ¡Gané! ¡Sabe que mi cómic como que hubiera perdido contra mí! ¡A un inerto! Bueno, y pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo de Castle Clashers. El canal de mi cómic lo tienen abajo en la descripción. No sé por qué estoy señalando con el dedo, pero bueno. Este, despídete. Bueno, adiós, chicos. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Bye!